Hasta aceitunas, frutos secos, tabaco o frascos de tinte se han podido conservar intactos cientos de años bajo el mar en los dos pecios de los siglos XVI y XVII descubiertos en las inmediaciones del puerto de Cádiz, unos hallazgos que se consideran un tesoro único para la arqueología subacuática. Han sido necesarias más de 2.500 inmersiones de buzos que han rasteado la zona durante 3.000 horas y en unas condiciones de visibilidad prácticamente nulas para concluir las tareas de excavación de estos dos pecios descubiertos en enero del año pasado en las obras de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz. Pero el esfuerzo ha merecido la pena a juzgar por las innumerables piezas que los investigadores han extraído de ambos pecios, un buque militar y otro comercial, que se han podido conservar milagrosamente cientos de años gracias a que estaban bajo el mar cubiertos por unos 6 metros de duro fango que ha actuado como una coraza. Carmen García Rivera es la directora del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz. Es decir, se han recuperado cajas del barco comercial con productos con los que estaban comerciando en ese momento. Es decir, tienes elementos como cochinilla, que era un colorante muy apreciado en ese momento, o como frutos secos. Incluso esas cajas llevan también a fuego la marca del propietario. 23 lingotes de plata, 27 cañones de hierro, un peto también de hierro, una campana, suelas de zapatos, huesos animales y humanos, anclas y restos de cerámica. Y también restos de vasos de cristal, compases de navegación, botellas de vidrio y hasta un costurero forman parte de la larga lista de objetos que han sido rescatados y que ahora están siendo estudiados en Cádiz.